Voy subiendo de niveles y a estos judas o les duele En el colegio pura F, en el pantano los billetes Aunque me caiga siempre me pararé A todo ataco, torra, la boca le callaré Nunca se han paqueado, yo nunca le bajé Para ustedes todo regalado, yo nunca le paré Aunque me caiga siempre me pararé A todo ataco, torra, la boca le callaré Nunca se han paqueado, yo nunca le bajé Para ustedes todo regalado, yo nunca le paré Puro sacrificio, guerrero soy Pa' mi beneficio, sé pa' dónde voy A Diosito a la gracia le doy A pesar de todo, happy estoy en breve Viviendo en hoteles Se llenan de demás, en silencio soy el que se aleja Bendiciones pa' todo aquel que me quiso ver bien Y a todo aquel que le di la mano y pa' yo también Siempre vi hoy con la pitola ready Porque al envidioso le duele verte heavy Aunque me caiga siempre me pararé A todo ataco, torra, la boca le callaré Nunca se han paqueado, yo nunca le bajé Para ustedes todo regalado, yo nunca le paré Aunque me caiga siempre me pararé A todo ataco, torra, la boca le callaré Nunca se han paqueado, yo nunca le bajé Para ustedes todo regalado, yo nunca le paré En sus peores momentos siempre lo ayudé Cuando nos daban pa' más lealtad le juré Mientras ellos me querían ver caer Haciendo de todo pa' meterme el pie De mi parte dando lealtad También dando amistad Y ellos con su enemita Mucha de más yo sigo real Cuidándome del amarillo Siempre vivo en los pasillos Yo pensando que era mi hermano Y en el problema me mordieron la mano Luchando yo nunca me rindo A Diosito de rodillas yo le pido Que me proteja de mi amigo Que yo me encargo de mi enemigo Soñando tener a mi familia en vida de lujo Con esta carrera ya empecé que lo logro lo juro Estos falsos envidiosos quieren verme en el pozo Cuando llegue mi momento que a vida no les pasaré Yo nunca me desespero y pila de boca callaré Todo lo que me proponga lo haré Tengo meta que cumplir lo lograré Cumplir lo lograré Aunque me caiga siempre me pararé A todo ataco, torra, la boca le callaré Nunca se han paqueado, yo nunca le bajé Para ustedes todo regalao, yo nunca le paré Aunque me caiga siempre me pararé A todo ataco, torra, la boca le callaré Nunca se han paqueado, yo nunca le bajé Para ustedes todo regalao, yo nunca le paré Bala Dímelo chubi Quisar en los controles Barracabilla 21-24 Siempre positivo Tío El mambo nunca muere con Shadumare ¡Suscríbete! No se han paqueado, yo nunca le voy a ponerlo Para ustedes todos regalos